Mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño, te saluda Olga Maita Landy, te da la bienvenida a cada uno de ustedes. Continuamos con las enseñanzas, así que les doy la bienvenida a todas mis amigas madrugadoras. Olguita la madrugadora. Bueno, quiero que comenten, a ver si me están escuchando bien el audio, por favor, por favor comenten para yo continuar, sí, continuar con esta enseñanza. El día de hoy te quiero enseñar este nuevo modelito de blusa, sí, es la blusa número 179, sí, 179. Para hacer este modelo tienes que sí o sí hacer un molde, sí, sí o sí tienes que hacer un moldecito. Bueno, acompaña y dime, vamos a la acción mis amigas y de paso comparte en tus redes sociales para que muchas colegas puedan aprender a hacer este nuevo modelo. La primera madrugadora es Nelly. 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 No, con tu, Nelly. Ah, Nelly. Petro. Petro. De Colombia. Nelly. Nelly Petro de Colombia, muchísimas gracias. La primera que está saludando, si hay audio, perfecto. Muchísimas gracias. Sala, Sala Santana. Sala Santana, te envío un fuertísimo abrazo a mis amigas que están madrugando. Y eso que yo me quedé dormida, me iba a levantar cinco a la mañana. Bueno, acompaña y dime, vamos a la acción mis amigas. Vamos a tomar nuestras herramientas de trabajo, sí. Aquí tenemos este papel. Para hacer este modelo sí o sí tienes que doblar el papel. Tienes que hacer el patronaje doblado. He doblado 34 centímetros del filo de papel acá, 34 centímetros. Vamos a utilizar nuestra escuadra multiuso. Con esta escuadrita, ya saben ustedes, escuadramos. Vamos a hacer las líneas bases. Una vez que nosotros doblemos el papel, sí, siempre en esta parte de acá será lomo, sí. Lomo significa doblado el papel. Ahí está, línea A y la línea de lomo. Vamos a poner aquí lomo. Y esto va a estar patronado por... Olga... Maita Llan. Sí. Y en la blusita número... 179. Voy a trabajar en la tallita M. Usted puede hacer en sus medidas, sí. En sus... Haga con sus medidas, tome sus medidas y aplique la medida la cuarta. Como yo voy haciendo en este momento A. Ya. Una vez hechas las líneas A, vamos a poner la cinta métrica en la línea A y marcamos la medida del talle, que es 44. 44. 44. Y de ahí usted puede poner, sí, 20 centímetros el largo de la blusa. De la cintura hacia abajo, 20 sería 64 en total. De la cintura para acá, usted aplica 20 centímetros el largo de la blusa. Entonces, usted toma 44 más 20 sería 64. Ahora, vamos a unir estas líneas. Como les dije al principio, para hacer este modelito, sí, usted tiene que hacer su molde sí o sí. Sí o sí, mis amigas. Ahí tenemos, sí. Déjenme revisar bien a mí el modelito. Vamos a revisar. Recuerden que en el modelo es un hombro descubierto y es, el modelo es una blusa de manga kimono, sí. Manga kimono, no son mangas separadas. Se ve que es manga kimono. Vamos a subir el costado, 20 centímetros. Suba 20. Esta es la medida del costado. Usted ponga su medida. Por ejemplo, si usted tiene 18, pone 18. Si tiene 20, pone 20. Si tiene 19, pone 19. Ponga su medida del costado. Entonces, 44, 20 el largo de la blusa y su costado es 20 centímetros. Entonces, de esta manera hemos sacado la línea B. La línea A, la línea B, la C y la D. ¿Sí? Y empezamos por la A. Extensión de escote, 7 centímetros. Vamos a marcar. El medio ancho de espalda es 18. Cogemos del lomo para acá 18. Y caída de hombro es 3 centímetros. Estamos ahorita haciendo como que vamos a hacer una blusita base. Ahí. El medio ancho de espalda sería 18. Extensión de escote, 7. ¿Sí? Y hemos marcado ya para hacer la línea de hombro. Entonces, marcamos la línea de hombro. Esto es para que usted tenga idea. Todo, todo modelo se hace con una blusa base. Ahora, aquí vamos a poner la cuarta de busto es de la talla M, 24. ¿Sí? Talla M, 24. Usted puede dejar el mismo ancho acá, 24. La cuarta de busto. Y lo vamos a hacer recto, ¿sí? Porque va metido dentro del pantalón. Usted hágale recto. Pero ya saben, mis amigas. Si usted quiere un poquito más armada su cintura. Solamente usted de la cuarta de busto, que es 24, la cintura. Deja de 22. O entra 2 centímetros. Nada más. Y de ahí da la formita un poquito en la cintura y ya tiene. ¿Sí? Ahora, esta sería una blusita base. Aquí hacemos la sisa y ya está la blusa base. En la parte de atrás, en el escote, bajamos 3. Esto es hasta mientras, porque después vamos a recortarle un poquito más. ¿Ya? Pero recordando que esta blusita tiene manga, ¿sí? Manga kimona. Vamos a ubicar desde el punto 18 que hemos marcado. Vamos a poner nuestra manguita. Dejémosle de 14 centímetros. Se marca así, 14, 14. Aquí sería el hombro, ¿no? Del hombro para acá, su largo de manga sería 14 centímetros. Entonces, aquí vamos a unir esta línea recta y acá, entre la línea A y el largo de manga que acabamos de marcar, usted baja 3 centímetros acá. Y allí usted va a hacer el hombro. ¿Ya? Estamos haciendo transformaciones de esta blusa. Baja 3. Usted quiere más angostito. Por ejemplo, aquí dice, está muy ancho, holguita para el puño. Aquí no le va a tocar nada. Por ejemplo, el puño va a quedar de 20. Está muy ancho. Holguita, muy ancho. Quisiera más angostito, usted solo pone 19 con otras palabras. Baja más. ¿Sí? Dejemos de puño 19. Es un ejemplo que estoy. Pero si tienes bracitos gruesos, tú puedes dejar de ese mismo ancho en el problema. Entonces, si ahí no le vas a hacer totalmente recto, ahí vas a coger tu regla curva. ¿Sí? Vamos a tomar la reglita curva y hacemos esto. Pones la curva entre el hombro y marcamos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el puño queda de 19. Y aquí tú vas a hacer el redondo. No tan redondeado. ¿Sí? Ahí está. Si no eres buena para los redondos. Aquí también salió aquí un poquito de chueco. Un poquito medio torcido. Coges la gota y esto te va a ayudar. ¿Sí? Ahí está. Te queda perfecto. Y ya tenemos la parte posterior de la espalda. Entonces, vamos a recortar. Recuerda que todos los moldes que yo saco, saco sin costuras. Debes dejar costuras. ¿Sí? Al rato que tú vayas a cortar en la tela. Porque si no, no te va a entrar. Ahora, usted dirá, Holguita, ¿cómo yo sé qué talla soy? Usted coja la cinta métrica, mida en el contorno de busto, sin meter dedos, sin nada. Mida exactamente y sumele más 4 centímetros. Ese sería su caso. Tenemos. Aquí estaría la mitad. Voy a marcar. Voy a hacer unas puntas. Esta es la mitad donde estaba dobladito el papel o la línea del lomo. Aquí sería la línea del lomo. ¿Ya? Ahí sería. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí, mis amigas? Recuerda que tiene un hombro caído. ¿Sí? Voy nuevamente, voy a abrir el modelito para ver. Miren. Tiene hombro caído. Para que usted pueda ver y sale unas dos tiritas. Usted está viendo ahí el modelo, ¿verdad? Ya. En esta parte de acá, vamos a poner en... No que quede tan pegadito al escote. Vamos a rebajar un poquito. Vamos a bajar. Vamos a bajar un poquito. De este punto de aquí, vamos a bajar 3 centímetros. En la línea de hombro. Y acá, en esta parte de acá, más o menos, vamos a tener una idea. Déjeme remarcar. ¿Sí? Usted coja así. Recuerde que acá tiene 18, ¿verdad? Vamos a explicarle. 18. Vamos a hacer esta línea 18 para que usted vaya aprendiendo. ¿Sí? Les doy todo esto. Me voy a demorar aquí, como decir, unos 5 minutitos más. Pero quiero que tú aprendas cómo se hace. Mira. Este sería la línea de sisa. Esto de acá sería la línea... La línea B. ¿Ya? Aquí se hace la sisa, ¿verdad? Entonces, ahora, recordando que justamente aquí estaría más o menos el hombro. Recordando que en esta parte del hombro vamos a hacer una caída, ¿ya? Entonces. Bajémosle. O de acá. Vamos a subir de aquí. Unos 12 centímetros estaría bien. De la línea B, usted sube 12. ¿Sí? Y ahí, usted puede tomar su regla curva y va a hacer esto. Para que acá no salga una B, aquí hágale una curvita así. Vamos a hacerle como que aquí un poquito de curva. Hagámosle así, un poquito de curva. Modifiquemos con la reglita. Ahora la curva pongamos al revés. Ahí está. Para que no quede acá como un hueco. ¿Ya? Ahora, esta parte de aquí, de la manga. ¿Sí? De la manga, de la línea de sisa, vamos a bajar 7 centímetros. Y aquí usted va a hacer esta, esta curvita. Hemos cogido, de la línea de sisa, bajamos 7. Y aquí usted redonde esto así bien bonito. Nada más. Ya está. ¿Sí? De esta manera. Entonces, al rato de usted colocar su blusa, queda la parte de esta parte del hombro totalmente descubierto. Y los tirantes, más o menos, vamos a sacar. Vamos a entrar. A ver, déjeme ver. Tengo que estar más o menos viendo. Ya. Viene un tirante justamente por acá. Viene a la altura de la medida de pecho. Entonces, si es espalda, le dejamos por ahí. Yo creo que entremos dos aquí. Entra dos y ahí sería el primer tirante. ¿Sí? El primer tirante. Y vamos a separar. El tirante le saca de un centímetro. Ahí sería el primer tirante. A ver, el tirante es de uno. Yo creo que es de unos dos centímetros, mis amigas. No es de un centímetro. Entonces, estaría bien. Y aquí, acá. El tirantito. Separamos unos cuatro centímetros. Y aquí sería el otro tirante de dos centímetros. Tirante. Voy a marcarle aquí. Ya. Ahora. Vamos. Este mismo. Usted lo puede utilizar tanto para espalda y para delantero. Pero voy a sacar otro abierto, otro molde igualito a este. Para poder calcular los tirantes. ¿Sí? Porque los tirantes van a ir cruzados. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger. Vamos a tomar nuestro molde que ya está hecho y vamos a ubicarlo de esta manera y vamos a hacer una, como decir en otras palabras, una copia. Una copia del molde. ¿Ya? Y ahí vamos a recortar. Voy a sujetar con alfileres. Y acá abajo el largo no nos interesa. Lo que nos interesa es el hombro, mis amigas. Allí voy a colocar alfileres. Gracias, Rosita Pincai, por tus saluditos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y gracias por el apoyo de Olita. Ya saben, mis amigas. Si ustedes desean colaborar con Olita enviando estrellitas, ahí está. Puede apoyar para con eso mismo ir a comprar las telas y poder hacer también las confecciones. ¿Sí? Porque patronaje sin confección como que no está completo. ¿Verdad? Sí. Patronaje con confección es buenísimo. Pero todo es inversión. Patronaje con confección. ¿Ya? Entonces, una vez ubicado, vamos a recortar. Mire. Para que usted pueda trabajar en la tela, solamente sacarle una parte del molde. No le saques dos moldes en papel. Solamente hazle un solo moldecito. Y le cortas, obviamente, dejando ya costuras. Por ejemplo, si yo estuviese ya cortando en tela, tenía que haber dejado dos para el doblez, uno de costura. Aquí dos centímetros, le dejabas dos, uno. ¿Sí? Uno y dos. Y después hacemos. Ya después coces, haces tus dos ladrillos. En el escote mandas un sesguito perdido. Ahora, aquí, vamos a recortar alrededor, así mismo, del escote, ¿sí? Porque vamos a sacar un molde hexa. Tal como yo estoy recortando. Metemos al piso el papel ahorita. A ver dónde está acá. Hasta ahí la manga. Bueno, ustedes no ven porque se pierde entre el papel. Parece hasta aquí holguita, que son sus ojos. Vamos recortando. Ya. Ahora sí. Entonces, miren más o menos dónde indicamos que iban los, iban a salir los tirantes. Entonces, una vez hecho esto, ahí sí, recortemos aquí ya. Aquí saquemos como que medio recto. Y de ahí vamos haciendo estas curvitas. Espalda y delantero le vamos a dejar con la misma forma del escote. Ya. Y este pedacito se me cayó. Para que no se me caiga. No se me caiga. Ya. Vamos a señalar acá de dónde a dónde iban a ir los tirantes. Para esto usted puede conseguir tela de algodón, tela de camiseta, la que utilizan, o de polo. Algún lado conocen tela o tela de punto, ¿sí? Aquí en el Ecuador hay la buena tela. Creo que si se llama Barcelona. Esos nombres. Sí, sí, sí. Eso era cuando yo utilizaba en Quito, más o menos. Aquí. Usted va a poner tirantes cruzados, pero usted va a decir, Olga, ¿cómo yo sé cuánto debo poner de tirantes cruzados? Para esto es este pedacito, ¿sí? ¿Qué sacamos? Ahí. Miren. Esta es la parte de aquí. Solamente quiero que pongan atención aquí. Vamos a colocar estas reglitas ahí, ajustando. Para que usted más o menos tenga idea. Ya. Recuerden que esto va aquí, ya. Esto le acabo de reportar esto ahí. Esto iría unido así. Y esto iría ahí, ¿ya? Entonces, quiero saber cuánto, cómo va a ir cruzado. Aquí iría, aquí saldría la una parte, pero yo veo que se ve que viene así cruzado más acá. Entonces, el que va a ir en la parte de atrás, no va a ir en el mismo sitio, ¿ya ven? ¿Sí ven? Si ven, mis amigas, voy a poner aquí la cinta mezcla. Vamos a coger esto. Vamos a colocar aquí, en el punto donde va a salir, ¿sí? Allí. Recordando que hay que dejar uno de costura. Entonces, usted pasa acá. Del filo. Ahí pasa un centímetro y cruzamos. Entonces, dejémosle 27. Hagámosle aquí. Sería 27. Y el otro iría de aquí. Usted pásale un centímetro. Acá el filo. Sería 25. Entonces, acá viene uno cruzado y el otro cruzado, ¿ya? Entonces, el primer tirante que viene así, hacia acá, es 27. 27 por 5 y medio. 5 y medio. Y el otro que va a ir acá, era 25 por 5 y medio. Ya está incluido costuras, ¿sí? Ya está incluido costuras. Entonces, usted hace las tirantes, coloca acá y coloca acá, ya está, ¿sí? Ya está hechos los tirantes. Entonces, para hacer esto, esta cosita, ¿sí? Usted solamente saca acá, ya un solo moldecito, corta igual, porque los escotes van ahí, las dos partes iguales. Entonces, la única diferencia son los tirantes. Eso sería todo, mis amigas. Recuerden que esta es la blusita número 179. Hemos trabajado en la talla M. Usted puede poner sus medidas, ¿sí? O usted, si va a trabajar en otras tallas, saque más largo los tirantes. Se prueba la blusa, pone un tirante acá y pone acá y después usted mismo cruza, ayuda a que alguien le cruce y le ajusta a su medida, ¿sí? Eso, eso sería, eso sería todo, mis amigas, en el patronaje, ¿sí? En el patronaje. A ver. Y un ratito les voy a mandar unos saluditos. Muchísimas gracias a todas y a mis amigas y mis amigos que se encuentran conectados en este momento. A las madrugadoras. Holguita la madrugadora. Madrugó por ustedes, mis amigas, porque algunas están en España, en otro lado que ya está de día. Por ejemplo, aquí en este momento es las, van a cinco para las seis. Sería cinco y cincuenta y cinco, más o menos, en hora de Ecuador. Y en tu país, ¿a qué hora estás? Yo creo que en España ya está más de ahí, ¿no? Desde Argentina, Marcelina Ramírez, Mirta Oviedo, Cecilia Lugo, Lina Lipa, Pepi García, Nuria Espinosa, Esther Medina. Bendiciones a cada uno de ustedes. María Magdalena, Magdalena de Silva. Muchísimas gracias. Un fuertísimo abrazo. Bueno, sigan compartiendo, compartan para que muchas colegas puedan aprender a hacer nuevos modelos, nuevos patronajes. Y este modelo es súper juvenil. También podemos ponernos nosotras con un jean, nos va a quedar súper bonitos. Así que muchísimas gracias por estar comentando, mis amigas. Y sigan compartiendo y recuerden siempre, siempre para adelante, nunca para atrás. Bendiciones y un fuerte abrazo. Chao.